Quintalón de Petro ¿Cómo se llama esto aquí? Quintalón de Petro Estamos aquí en Quintalón de Petro Una entrada a Nueva Vida Quinta Junior Quinta y yo Andando en la Rúa de Angola Aquí Un barrio marginal En Luanda Quinta y yo Quinta y yo Se clara Mientras nuestra Un barrio Para que no pueda filmar Si se dice No puede filmar Entonces me pongo así Mhmmm Ah Si ¿Qué son eso? Oh Sí.